¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Astele.tv Gracias por ver el video 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 camino a nivel local, pero ahorita quiero adelantarme a la época de la pandemia, en esta nueva era que estamos viviendo todos y que para todos es algo nuevo, con la demanda de repente tan inmediata por ventiladores respiratorios que nos tuvo que adquirir no solo el gobierno de México, sino los gobiernos de todo el mundo. Bueno, cuando las adquiere el gobierno de México ya habían pasado dos meses, por lo menos desde el inicio de esta gran pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y entre una de las adquisiciones, pues se contratan ventiladores que había conseguido el hijo de Manuel Bartlett, uno de los hijos que había sido además el titular de las propiedades que se habían ocultado o que no se habían declarado en la vuelta previa, digamos, de investigaciones de la función pública. Tampoco habría problema, digamos, legal, tal vez moral, sí, pero en términos legales no hubiera habido un problema en que fuera el hijo de Manuel Bartlett el que proveyera esos ventiladores, con la salvedad de que en época de austeridad, de pandemia, de emergencia, fueron hasta ese momento los ventiladores más caros que había comprado el gobierno federal y no eran los primeros. Entonces, estos ventiladores destinados al IMSS en la delegación del estado de Hidalgo, los estaban pagando, me parece que al 50% más caros de lo que hasta ese momento se habían estado comprando por parte del gobierno federal. Se abrió una investigación y eventualmente nos enteramos esta semana que han sido sancionados ya varios funcionarios públicos por hacer la contratación de esos ventiladores a sobreprecio. Y bueno, eventualmente no se aceptaron tampoco porque no cumplían con las especificaciones. Empezamos a ver que hay consecuencias, sí. Lo mismo sucedió también en el sexenio anterior, en casos contados, porque por cada cinco actos de corrupción, pues uno se investigaba y por cada uno, por cada diez investigados, uno se sancionaba. Digo, números redondos. Pero en esta administración también vemos que un poco la presión de la opinión pública, de lo que se investiga a través del periodismo, sí tiene un impacto, lo cual nos llena de esperanza, digamos, a que sí se puede acabar con la corrupción. Pero también nos deja con este sabor de boca de que la corrupción simplemente cambia de grupos, cambia de forma de manifestarse, pero no es algo que se acaba por un decreto, por un discurso y que tiene que irse atendiendo a través de las instituciones. Tenemos ahora un Sistema Nacional Anticorrupción que está prácticamente desmantelado. El ente que preside el Sistema Nacional Anticorrupción es un ciudadano que pertenece al Comité de Participación Ciudadana, que tendrían que ser cinco ciudadanos y que por diversas razones institucionales, coyunturales, pero sobre todo de poco apoyo del gobierno a que este ente siga funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahorita de estos cinco ciudadanos solo quedan tres. Nos faltan por nombrar dos y en el momento en el que solo queden dos ciudadanos prácticamente el poder, el empuje que tenía este Comité de Participación Ciudadana va a decaer muchísimo. Entonces, nos parece que está bien poner el ejemplo, está bien atender investigaciones una vez que se revelen actos de corrupción a través del periodismo, pero sería mejor tener mecanismos preventivos, tener el mismo rasero para todo el mundo, no pensar que tenemos aplicación de la ley para todos, pero con mayor rigor cuando se es de la oposición o de grupos contrarios y sobre todo entender que la corrupción al ser sistémica, al no darse solamente porque una persona sea corrupta, sino es un conjunto de personas. Es importante que lo que haya que cambiar es justamente todo el entramado de instituciones públicas, de regulación de empresas y de participación ciudadana, porque por cada escándalo de corrupción, de desvío de dinero del gobierno, siempre hay por lo menos una contraparte del lado del sector privado. Puede ser una persona que esté prestando un nombre o un notario que esté prestando la firma, una empresa que esté lavando dinero o que esté vendiendo facturas. Entonces, la corrupción somos todos y la solución también somos todos. Muy bien, bueno, tú has señalado varios aspectos importantes, de que en el sexenio actual se distingue en varios aspectos del anterior. Algo que llama mucho la atención es que en la actualidad no se cuidan las formas, o sea, como que el gobierno actual siente que le dieron un cheque en blanco para hacer lo que se le pegue la gana y se dan nombramientos escandalosos como los que has señalado, casos como el de el senador Guadiana, que preside la comisión de energía y sus empresas reciben contratos de carbón. O sea, es una lista muy grande, pero digamos, para la gente informada, pues queda claro que hay muchas prácticas corruptas cada vez más descarnadas. Sin embargo, para el ciudadano de la calle, ¿verdad?, pues no le alcanza llegar todo esto, sino para, en el imaginario colectivo, mientras no te agarren con un portafolio, mientras no te descubran una casa, una mansión, ¿verdad? O sea, para la gente común, digamos, la corrupción es algo muy, tiene que ser muy evidente, ¿no?, muy material, ¿no? Si no te agarran así, prácticamente con el dinero, ¿verdad?, en los bolsillos, pues tú no eres corrupto, ¿no?, sino que todo es finalmente ilegalidades, errores, irregularidades, ¿no? Y por eso es muy importante, y te pediría que avanzáramos en tu estudio, que se vaya cuantificando y que se vaya divulgando, ¿verdad?, una serie de estudios que provienen del mismo estado, que es lo interesante, ¿no? Porque ya ves que para el gobierno, pues todos los, todas las denuncias, las críticas, se ven como actos de enemigos, conspiradores, complots, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando la información viene del propio estado, es muy difícil, ¿verdad?, lo más que se pueden decir que se tienen otros datos, ¿no?, se trata de descalificar, pero finalmente es información que va a trascender más allá de la circunstancia, ¿cómo ves esto, Sofía? Sí, me parece que tu apunte es muy preciso, es muy fácil, que las encuestas privadas, más allá del margen de error natural que tiene cualquier encuesta, la haga el gobierno, la haga, no sé, el ciudadano de a pie, todas las encuestas tienen un margen de error importante. Ahora, las encuestas de las casas encuestadoras se dedican justamente a minimizar el margen de error. Si yo salgo y pregunto a la calle, entre la gente que me encuentre ahorita, ¿qué opinas sobre determinado tema? Mi margen de error va a ser enorme, porque no va a representar ni al país, ni a la ciudad, y posiblemente tampoco a mi colonia, porque va a ser la gente que casualmente pasaba por ahí. Cuando se hace una encuesta, se hace con un muestreo, una encuesta bien hecha, digamos, de una casa encuestadora seria, con un muestreo aleatorio. Buscan alcanzar vivienda, los que se hacen en vivienda, de manera mucho más representativa de la población a la cual se está queriendo encuestar, o de la cual se está queriendo extraer información. Y en el caso de las telefónicas, es una cosa similar, con un poquito más de sesgo hacia aquellos hogares que cuentan con un teléfono. Pero en el caso del gobierno, en este caso concreto, el INEGI es quien levanta estos datos de la encuesta nacional de calidad del gobierno, de los servicios del gobierno, se llama ENSIJ, y la levanta cada dos años. La última encuesta acaba de publicarse hace unos días, es con datos de 2019. Fueron encuestas que se levantaron durante todo 2019, y por supuesto que cuentan con una metodología muy seria, con un rigor muy amplio, y sobre todo con una muestra muy grande. Entre mayor sea la muestra, más cara es la encuesta, pero muchas veces también nos permite desglosar a mayor detalle, mucha más información que si fuera una encuesta con menor número de observaciones. Entonces, una encuesta más grande no garantiza necesariamente mayor rigor, pero en el caso del INEGI, el tamaño de la encuesta, el rigor con el que se hace, y el profesionalismo que ha destacado durante décadas al INEGI, permite confiar en sus datos. Entonces, dicho esto, me gustaría hablar justo sobre el contenido destacado sobre la percepción de confianza, de corrupción, y por supuesto del costo del soborno en México. Y bueno, el día de la publicación, que fue el 21 de mayo, por parte del INEGI de esta encuesta, la Secretaría de la Función Pública revisó los datos y encontró datos que le eran favorables comunicar. Me parece muy bien que además el gobierno hable de las cosas que también salen bien. Sin embargo, en el gran cuadro hay otras cosas que destacan muchísimo, que no salen bien, y entonces, en mi opinión, habría que ser mucho más cautos respecto a la comunicación. Pero la Función Pública decía que la confianza ciudadana en el gobierno federal se había duplicado en el primer año de gestión, y que la percepción de corrupción habría caído 20 puntos entre 2017 y 2019. Aquí yo apuntaría dos cosas. La primera es, efectivamente, la confianza en el gobierno federal se duplicó, pero en parte es porque el gobierno federal anterior era impresentable. Tenía una percepción increíblemente mala de corrupción, de tráfico de influencias, de enriquecimiento a costa del erario y demás. Entonces, no era difícil. Si es mérito de esta administración mejorar esa percepción, sí, no lo dudo. Pero en lo que respecta a la percepción de corrupción, que cayó 20 puntos entre 2017 y 2019, solamente se refiere al gobierno federal. Y gobierno federal es esta cosa etérea, que como tú bien dices, el ciudadano de aquí, la gente que nos escucha, dice, pues, sé que está ahí, sé que es el presidente, pero realmente no sé distinguir, porque es difícil, entre qué cosas son competencia del ámbito federal, qué cosas son competencia del ámbito estatal y qué cosas son del municipio. Por ejemplo, el servicio de luz eléctrica se otorga a través de la CFE, que es a un nivel federal. Bueno, el agua, el agua se otorga a través de un servicio que cobra el gobierno municipal o estatal, dependiendo de cada entidad. Los permisos para abrir un negocio sí son claramente de ámbito municipal. Entonces, es difícil que yo como ciudadano pueda distinguir directamente y en un abrir y cerrar de ojos quién es el que me está cobrando la mordida de manera directa. Y aquí es donde entramos. Es muy bien, señora secretaria de la Función Pública y Meréndira Sandoval, hay cosas que vale la pena destacar, como es que la confianza en el gobierno federal ha aumentado, pero hay muchas otras cosas que vale la pena revisar. Entonces, te pido si me muestras, por favor, la siguiente lámina. Sí, claro. ¿Qué nos está realmente diciéndole en sí? Bueno, pues son varias preguntas. Está perfecto, ahí vas muy bien. Sí, no nos estorba aquí el... Es que veo que nos tapa aquí un poco esto, ¿no? El cuadrito lo puedes mover. Ahora sí. Buenísimo. Hubo al menos... Hubo... La pregunta, la primera pregunta que me gustaría ahondar es si en verdad hubo menos corrupción en 2019 que en las mediciones previas. Insisto, vale la pena recordar que a pesar de que esta publicación fue en mayo del 2020, es información que se recabó entre la población en noviembre y diciembre de 2019 respecto a todos los hechos de corrupción acontecidos durante 2019. Lo mismo con las mediciones anteriores. Entonces, la pregunta de si hubo menos corrupción en 2019 es eso, es 2019 y no estamos contemplando el periodo de pandemia. Bueno, esa pregunta abierta, amplia, la gente consideró que no, que había el mismo nivel de corrupción que en 2017, que era el cierre del sexenio Peña, donde la corrupción en el gobierno se percibía altísima. Entonces, la gente en general, los mexicanos, mexicanas, entendemos que además la corrupción no solamente se da en el ámbito de gobierno, sino se da en un montón de interacciones entre entes privados y esa gran corrupción, esa corrupción que podemos percibir en nuestra interacción diaria, la gente no percibió que hubo menos entre la medición 2017 y la 2019. Te pido si me das la siguiente lámina, por favor. Antes de pasar a la otra, nomás apuntaría que me llama mucho la atención que, como autor al principio señalaste muy bien, de que la corrupción es histórica y sistémica, el presidente dijera que ya se había acabado la corrupción. O sea, yo no entiendo esto porque justamente cuando tú dices que es histórica y sistémica, es el pretexto ideal para cualquier gobernante decir, bueno, es que justamente como es algo histórico y es algo sistémico, la corrupción no se puede acabar de un machetazo, ni por decreto, ¿no? Y me llama la atención que no, al contrario, dice ya se acabó. Entonces, y aquí justamente la gente está diciendo que efectivamente no ha sido así porque la corrupción no es algo que se acabe porque yo diga que se acabó, ¿no? Exactamente. Y mira, aquí sucede un fenómeno interesante que tiene que ver justo con lo que me estás comentando, que tiene que ver que normalmente existe un sesgo medido a través de diversos estudios, no estoy hablando solo por parte de mis estudios, sino estudios a nivel internacional, que cuando se habla de un problema que nos afecta a todos, generalmente tendemos a magnificar el tamaño del problema y decir, sí, todo es terrible, todos son unos corruptos, ¿no? Por supuesto señalando más al del frente porque uno no se reconoce parte del problema. Exactamente. Entonces, cuando te preguntan a ti de manera directa si tú eres corrupto o cualquier otra conducta que a ti te avergüence, tiendes entonces a subreportar. Dices, no, 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 por supuesto que no, yo no soy corrupto, los corruptos otra vez son los demás. Entonces, hay esta gran divergencia entre las mediciones de corrupción o de inseguridad o de grandes problemas, insisto, donde decimos, hay corrupción, sí, 62% de la gente dice la corrupción sigue estando ahí. En 2017 lo dijeron, en 2017, en 2019 lo dijeron. Pero cuando le preguntaron a la gente directamente esta pregunta en 2017 y en 2019, que es si en el último año habías hecho algún trámite y en ese trámite te habían extorsionado de alguna manera o habías sido víctima de algún acto de corrupción, solamente el 14.6% en 2017 y el 15.7% en 2019 dijeron sí. Entonces, esta disparidad entre la gran percepción de corrupción y la pequeña denuncia o la pequeña aceptación de si yo soy parte del problema, usted dice que el problema está en algún lugar entre el 60 y el 15%, ¿no? Ese es un tema en sí mismo. Pero sí destaca muchísimo que aquellas personas que realizaron un trámite en 2019 manifestaron tener, haber sido víctimas en mayor proporción de actos de corrupción que en 2017. ¿Qué quiere decir? Que si bien subió un punto porcentual, medido en diferencia porcentual, o sea, en porcentaje entre esos dos años, de hecho el número de víctimas de corrupción, de actos corruptos, subió en 7.5%. Esto es grave porque en sí mismo es un problema que la gente experimente en carne propia más corrupción en 2019 que en 2017, a pesar de que nos cueste trabajo reconocer que fuimos parte de un acto de corrupción. Pero también debiera ser grave para la función pública porque en su programa nacional anticorrupción, que no se llama así, tiene un nombre bastante más largo y rimbombante, pero es un programa nacional anticorrupción 2018-2024. El primero de los indicadores de la gestión y del éxito de la política anticorrupción de este gobierno era justamente esta tasa de prevalencia de corrupción que se muestra en la lámina. Aquí está mostrado como una tasa de prevalencia por cada 100.000 habitantes, pero si tú divides 14.635 entre 100.000, te da el 14%. Entonces, el 14% de la gente que en 2017 realizó algún trámite, 14.6% de la gente que realizó algún trámite, pagó algún tipo de soborno o mordida para poder ejecutar su trámite. Y esa misma pregunta se hizo en 2019 y resulta que aumenta. Como te decía, aumenta en 7.5% para quedar en 15.7% de la gente que hizo un trámite ante alguna ventanilla. Y al ser uno de los objetivos del programa nacional anticorrupción, disminuirlo, al verse aumentado, pues tendría que ser una bandera roja importante de, ok, algo estamos haciendo insuficiente o no está funcionando de forma tal que la corrupción no solo no está disminuyendo en la percepción de la pregunta anterior, sino que además en el número de víctimas está aumentando. ¿No? Ese es un tema importante. ¿Me regalas la siguiente lámina, por favor? Claro que sí. Aunque antes de seguir con esto, qué bueno que mencionas lo de función pública, porque justamente esta secretaría quedó desacreditada cuando exoneró a Barclay, ¿no? Que es lo que pasó en el sexenio anterior, cuando también, te acuerdas cuando exoneraron al presidente de cualquier conflicto de interés o ilegalidad, ¿no? O sea, el problema, y tú lo señalaste bien, el combate a la corrupción y a la impunidad tiene que ser algo institucionalizado. Pero, ¿qué sucede cuando desde la presidencia se desacreditan las instituciones y se hace depender cualquier cosa del presidente, ¿no? Entonces, ya combatir a la corrupción ya no va a ser algo institucional, sino va a ser algo personalista, algo voluntarista del presidente, ¿no? Claro. Mira, me parece que además es importante hacer una distinción entre el caso Barclay y el caso de la Casa Blanca, por una sencilla razón. Resulta que en ambos casos, en términos estrictamente legales, podría haberles asistido la razón a los funcionarios de la función pública en su momento, es decir, no habría materia para sancionar en términos estrictamente legales, insisto, a la primera dama de entonces, la esposa de Enrique Peña Nieto, o en este caso a Barclay, Barclay, porque en estricto sentido, pues si él dice que su pareja no es su concubina y sus hijos son independientes en términos económicos y así se acredita, entonces no se configura realmente ninguna falta. ¿Qué tendría que haber hecho esta función pública de un gobierno que se jacta y se presume que es anticorrupción y no tolera nada la corrupción? Bueno, pues a la par de revisar el caso Barclay, hacer una propuesta de iniciativa de ley para hacer modificaciones tales que permitieran en su caso que una circunstancia similar no volviera a acontecer y fuera expresamente una falta el no declarar los bienes, yo qué sé, en cuanto pudiera incluso percibirse o aparentarse un conflicto de intereses. Me amerita un análisis un poco más profundo en la materia legal, pero perdón, nada más para terminar la idea, me parece que en lo que ha quedado en falta esta función pública, esta administración en la función pública, ha sido justamente en hacer una propuesta para ir más allá de lo que la ley marca. Hay muchos mecanismos y hay formas de resolver estas cosas y no simplemente dar un dictamen de aquí no hay nada que sancionar. Pero acuérdate que no todo es de legalidad, sino de legitimidad, ¿no? O sea, efectivamente desde un punto de vista legal, pues pudieron haber cubierto las formas, pero desde un punto de vista de la legitimidad, desde un punto de vista de moral política, en ambos casos son iguales, o sea, quedan como instituciones que no sirven para combatir la corrupción, no en un sentido estrictamente legal, sino en un estricto más amplio, sí, 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 sí lo puedes ver así, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo y por eso te digo, me parece que esta función pública perteneciendo a un gobierno que, como bien mencionaste al principio, llega a la presidencia con un discurso o en parte gracias al discurso anticorrupción de señalar la corrupción del régimen anterior y de otros, pues tiene una doble responsabilidad y no puede tener, o vaya, será igualmente juzgado a nivel moral, a nivel opinión pública de la ciudadanía cuando incumpla con su promesa de hacer lo propio en su propia administración. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, veamos esto. Mira, esta lámina, perdón. No, sí, sí, sigamos. Esta lámina ejemplifica muy bien lo que te quería yo explicar o lo que me hubiera gustado que quedara más claro en las láminas anteriores. Esta es de una encuesta levantada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2019. Aquí puedes ver claramente lo que veíamos en las dos láminas previas con datos del ENSIG. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿la corrupción es algo frecuente o muy frecuente? El 50% de la gente nos dijo en 2019 que sí, que era algo muy frecuente, que digamos equivale a la primera lámina donde el 62% de los mexicanos consideraba que tanto en 2017 como en 2019 la corrupción seguía ahí, ¿no? Era algo frecuente, muy frecuente. Cuando, ahora me voy a la última columna, cuando te preguntan directamente, tú fuiste parte de un acto de corrupción o tú pagaste un soborno en el último año, entonces 13% de la gente te llega a admitir sí, sí pagué un soborno. Pero por eso se inventan estas preguntas, digamos, indirectas. Y va a sonar a broma, pero cuando tú le preguntas si a un familiar, a un amigo, a un conocido, ¿no? Si al primo de un amigo le sucede, entonces la gente pierde esta vergüenza y responde mucho más honestamente. Ya no es esta cosa terrible de sí, todo está mal y por eso no hay tanta corrupción, pero se vuelve alguna medición un poquito más alta respecto a cuando le preguntas directamente. Y nos salió en 22%, 22.4%. Tiene sentido. Ahora, hicimos una tercera prueba, digo, una segunda prueba intermedia. Le hicimos la pregunta a la gente de manera indirecta. Le dimos cuatro opciones a un grupo de personas y tres opciones a un grupo de personas. Las tres opciones del segundo grupo eran iguales a las del primer grupo de personas, pero al primer grupo le dimos una cuarta opción y era si había pagado un soborno. Las opciones que estaban en ambos grupos eran preguntas de actos constitucionales. Si habías ido al banco alguna vez en el año, si habías tenido que pagar algún trámite o impuesto durante el año y si habías ido al súper o a la compra, al mercado. Y a un grupo igual, digamos, muestralmente idéntico, que es que se buscaron personas parecidas en ambos grupos. Le preguntábamos si había cometido algún acto de corrupción en el año. Entonces, la diferencia en el promedio del número de acciones en esos dos años nos daba la oportunidad de contrastar quiénes habían dado una mordida y quiénes no. Y resulta que, como puedes ver, ante la pregunta indirecta sale el mismo número, el mismo porcentaje que el que dice que un familiar un amigo dio una mordida en el último año. Entonces, esto se ha venido estudiando en Estados Unidos con temas como racismo, como clasismo. Son todos estos temas que sabemos en nuestro foro interno que nos da muchísima vergüenza haber cometido o haber sido parte de ello, pero que sabemos como sociedad que están allí. Entonces, es una manera de medirlo y de saber que, bueno, pues ni una ni otra, pero eso no opsta para no identificar, que como mostraba en la lámina anterior, la tendencia en la prevalencia de actos de corrupción de los cuales los ciudadanos somos víctimas no haya aumentado entre 2017 y 2019. Te pido la siguiente, por favor. Perfecto. Mira, la segunda pregunta que nos atañe en términos de la encuesta del Inegi es si la corrupción nos preocupa menos que antes. Ya quedamos con la pregunta anterior, era si había menos corrupción en 2019 que antes. El gobierno le hubiera gustado escuchar que sí, porque además así lo comunicó la función pública solamente tomando un pedacito de los datos. La respuesta fue no, no hubo menos corrupción ni en la percepción ni en el número de víctimas. La segunda pregunta entonces es si la corrupción nos preocupa menos. Igual hay más corrupción, pero nos preocupa menos, ¿no? Y la respuesta también es pues no, porque la corrupción en 2017, desde 2015 de hecho, como pueden ver en la lámina, ya era el segundo problema que más nos preocupaba a los mexicanos, solo después de la inseguridad y de la delincuencia. Y la diferencia, digamos, que había con el resto de las preocupaciones de los mexicanos, como el desempleo, la pobreza y el mal gobierno, pues empezaba a ser cada vez más grande. Es decir, corrupción e inseguridad desde 2015 son los dos problemas que más nos preocupan en México desde 2015 y que la inseguridad de hecho desde 2017 a 2019 nos preocupa aún más. ¿Quiere decir que esto nos preocupa menos la corrupción? Yo lamentablemente interpreto que no. ¿Por qué? Porque el diferencial que hay entre lo que nos preocupaba la inseguridad en 2017 a 2019 son cuatro puntos porcentuales, de 74% a 79%. Y lo que cayó la preocupación por la corrupción son cuatro puntos porcentuales, de 57% a 53%. Mi lectura, mi interpretación de estas cifras es que la caída en la preocupación por la corrupción es exactamente del mismo tamaño que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia. Mi lectura, insisto, es que lo que pasó no es que la corrupción nos preocupe menos, sino que la inseguridad, la delincuencia y la violencia nos están preocupando cada vez más. Entonces, estas son malas noticias una vez más para el gobierno. Entonces, te pido que nos des la tercera lámina, por favor, la tercera pregunta. La tercera pregunta, una vez que nos preguntamos si hay menos corrupción, si nos preocupa menos la corrupción, es si el costo de la corrupción para nosotros como ciudadanos es menor. Es, digamos, estas mordidas y sobornos, perdón, y propinas indebidas que estamos dando de manera continua, si de veras pagamos menos, ¿no? Porque tal vez nos preocupa menos porque pagamos menos, o tal vez nos afecta menos. Y la respuesta es no. En un país con 53 millones de pobres antes de la pandemia, insisto, antes de la pandemia, porque después de la pandemia, lamentablemente serían muchos más. El monto del soborno en 2019 era de 3,800 pesos. 3,800 pesos es muchísimo dinero. Y como pueden ver, en 2017 el monto era de 2,450. Este monto ya está ajustado por inflación. Si hubiéramos tomado la cifra nominal simplemente de los pesos que había entonces, el monto de la mordida era menor todavía, era 2,200 pesos más o menos. Pero ajustando por inflación, la mordida de 2017 a 2019 se incrementó en 56% e, insisto, casi 4,000 pesos de mordida al año por persona que fue extorsionada por un funcionario en una ventanilla. Me parece realmente una cosa escabrosa y extraordinaria en el mal sentido, ¿no? O sea, es un escándalo en sí mismo. Esta gráfica nos dice todo. No solo no se ha acabado, ha aumentado. Ha aumentado el costo de la corrupción que nos cuesta a ti y a mí en las ventanillas, ya sea de la alcaldía, ya sea del gobierno estatal o ya sea de los servicios federales. Entonces puede haber, como decía la función pública al principio de la presentación que les contaba yo, que ese día emitió un comunicado. Puede ser que la percepción de corrupción en el gobierno federal aumentó, o sea, más bien disminuyó la percepción de corrupción y aumentó la confianza, pero no es suficiente porque a nivel local, como bien reconoció el presidente al día siguiente, la corrupción sigue estando allí. Y la corrupción ese día, el 22 de mayo al día siguiente, que se le cuestionó con esto al presidente en su conferencia matutina, de que la corrupción realmente no había disminuido, su respuesta fue esa, fue el problema estando en gobiernos locales y ya llaman del telegrama diciendo que se pueden ir hasta la cárcel. Otra vez, de amenazas y de telegramas y de discursos no se acaba la corrupción. Se necesita mucho más que simplemente desde el púlpito presidencial seguir pontificando que en este gobierno ya no se tolerará la corrupción y tampoco se acaba con amenazas, porque normalmente lo que acaba pasando es que en entornos de gran impunidad como el de México, donde puede haber castigos de cárcel para algunos tipos de corrupción, como es enriquecimiento ilícito o tráfico o ejercicio abusivo de funciones, a pesar de haber esa posibilidad de irte a la cárcel, si la probabilidad de que te cachen y te castiguen es casi cero, lo único que va a hacer es que va a pasar esto, va a encarecerse el monto del soborno. ¿Por qué? Porque el funcionario dice, mira, si me cachan, me corren y igual hasta acabo en el tambo. Pero como no me van a cachar, pues te voy a cobrar una mordida. Pero como sí tengo más riesgo porque la promesa del castigo es más alta, pues la mordida va a ser más cara. Entonces, esto es lo que acaba pasando siempre que tenemos un entorno de gran impunidad, donde vemos que la corrupción sigue ahí, pero nos estamos nada más jugando a encarecer el costo para los corruptos cuando realmente ese costo solo se encarece para los ciudadanos. Y finalmente, la pregunta que nos surge de la NCIG, digo, hay muchísimas más preguntas, pero que vamos a atender el día de hoy, es en quién confía la gente. Y la gente confía en su círculo inmediato, confía en sus familiares, confía en las escuelas, universidades. Me voy a brincar ahorita ejército y marina para avanzar un poquito más adelante de esto. Pero confía en sus compañeros de trabajo, en sus vecinos, confía en la gente que tiene alrededor. Y esto destaca muchísimo y contrasta muchísimo con la columna de la derecha, que si bien el gobierno federal incrementó el nivel de confianza, como bien decía la función pública, al doble entre 2017 y 2019, que es la rayita amarilla y la rayita roja, pues siguen estando en el lado de la menor confianza. La mayor confianza está entre nosotros, nuestros ciudadanos, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestro círculo más inmediato, compañeros de trabajo, comunidad de vecinos, etcétera. Y luego viene el gobierno. Entonces, me parece que si bien es algo que hay que destacar, que la confianza en el gobierno federal aumentó al doble, no es algo que nos permita celebrar con bombo y platillo, porque la gente sigue manteniendo la desconfianza para todos los entes de gobierno. Ahora, regresando a ejército y marina, y ahí a final, como casi al final de la primera columna, dice Guardia Nacional. Vemos que la gente confía mucho en estos, en estos organismos de seguridad pública, porque la inseguridad y la violencia nos preocupan muchísimo. Y porque además, a pesar de no tener el entrenamiento en derechos humanos, a pesar de no tener el mandato, percibimos como ciudadanía que están haciendo una buena labor de seguridad allá afuera contra la violencia, contra la delincuencia, para contener estas olas de inseguridad que nos preocupan. Sin embargo, pareciera realmente una mala broma ver que en la columna del lado derecho hasta abajo, están primero partidos políticos de abajo para arriba, luego están los legisladores y luego están los policías. Y los policías nos hablan de que la policía de proximidad, que tendría que ser nuestra primera barrera de contención respecto a problemas entre vecinos, respecto a problemas comunitarios, problemas de delincuencia del fuero común, es decir, asaltos, robos, violaciones y demás. Tendría que ser la policía a quien acudiéramos, no al ejército y a la marina. Entonces, vemos que hay un descuido enorme de la confianza y de la preparación de las instituciones para atender a la ciudadanía como la policía, siendo que lo que más nos preocupa es la violencia y la inseguridad. Y lo tenemos al final de la lista en las instituciones de confianza, solamente por encima de los partidos políticos que tienen un descrédito brutal en función de que han querido corromper la emisión del voto durante muchísimas décadas. Perdón. Pero bueno, somos un sistema de partidos. Habría que revalorizar y reivindicar su labor también dentro de este esquema de confianza. Entonces, todo esto no es para decir, claro, las policías locales y los partidos políticos son lo peor. No. Es para que nos demos cuenta que tenemos que trabajar en exigir policías mejor pagados, policías más capacitados, policías que no tengan incentivos a voltearse con el narcotráfico o con los criminales para poder quedar bien con ellos y garantizar su propia integridad física. Y necesitamos partidos políticos comprometidos con el cambio democrático, con la rendición de cuentas, con funcionarios públicos que no nos quieran después venir a vender espejitos de que con un discurso político de cualquiera de los colores que hay ahorita se va a cambiar la realidad. La realidad se cambia a punta de trabajo y a punta de esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ser colectivo a partir de la comunidad en la que sí confiamos. La familia, las escuelas, los vecinos, los compañeros de trabajo. Quiero destacar nada más para terminar aquí con un tema que las organizaciones de la sociedad civil están en la primera columna. Es la primera vez que el NCIG mide el rol de la confianza que tiene la sociedad, la ciudadanía en la sociedad civil organizada y me parece que es mucho de destacar que está incluso por encima de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, es un buen mecanismo para que todas las personas que nos ven, nos escuchen, pues se sumen justamente a su red comunitaria, a la congregación de su iglesia, a su comunidad vecinal para hacer transformaciones y exigir al alcalde, exigir al legislador que le toca al gobernador y así irnos para arriba a partir de demandas con soluciones muy específicas desde lo local. Es la única manera en la cual vamos a poder transformar nuestra realidad nacional, cambiar la corrupción que tanto nos aqueja y por supuesto exigir un mejor gobierno. Bueno, en esta época de hiperpresidencialismo, las organizaciones de la sociedad civil son un contrapeso fundamental. Es realmente una tabla de salvación, ¿verdad? Todo el trabajo que hacen como organizaciones donde tú estás, ¿verdad? Que proporcionan información fundamental, sobre todo cuando, por lo menos en mi caso, yo tengo un gran escepticismo a la información oficial, ¿no? Entonces, justamente la información que ustedes proporcionan, pues es decisiva, ¿no? Porque nos permite contrastar y realmente tener una idea de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Sí, mira, y la verdad, aquí me gustaría hacer un breve paréntesis y un anuncio. En la página de contralacorrupcion.mx o en su buscador en Google, en Firefox, en Safari, en Explorer, en el buscador de internet que tengan a la mano, pongan anuario de la corrupción 2019, 2018, 2017 o 2012-2016 y van a ver que hemos hecho un trabajo de recopilación de los hechos de corrupción y de los actos arbitrarios de la autoridad desde 2012 a la fecha. Tenemos un histórico de investigaciones, no solo de esta administración, que además te digo, hemos aprendido a ir detectando cómo ha modificado la corrupción su cara, pero sobre todo de la administración anterior. Y esto viene a cuento porque es importante que la gente entienda que por lo menos nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hemos venido haciendo esto desde hace más de cuatro años de manera imparcial, investigando a actores políticos, actores públicos y sociales de todas las filiaciones políticas, no solamente contra el PRI o contra Morena. Ahorita ellos son el gobierno y por eso son claramente quienes están obligados a darnos mayor información, a tener mayor transparencia y también van a estar en el ojo del huracán en el escritinio público. Pero también hemos investigado agentes del verde, del pan, de todos los colores y de todos los órdenes de gobierno. Entonces yo los invito a que visiten la página, revisen las investigaciones y se formen un criterio propio, independiente y puedan contrastarlo con la información oficial. En tiempos de pandemia y de crisis es particularmente importante confiar en el gobierno porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Este es el gobierno que tenemos y es el gobierno de todos. Pero sí tenemos que poder exigir cuentas claras en momentos también de emergencia como este. Entonces yo los invito a que nos visiten en contralacorrupcion.mx. Van a encontrar investigaciones sobre el caso Bartlett en esta última vuelta, sobre todo con lo del IMSS, las sanciones que ha habido y bueno, pues ahí los esperamos. Para acabar te haría algunas preguntas. ¿Acaso no es corrupto quien desde el poder denuncia la corrupción y no la combate y la castiga? No se diga si existen innumerables revelaciones de prácticas corruptas como los conflictos de interés. Quien designen cargos públicos a personajes o se rodea de dudosa honestidad o se rodea de personas de dudosa honestidad y que han sido denunciados por actos corruptos e ilegales. Quien fomenta prácticas que fomentan la corrupción como son las asignaciones directas de obras públicas. Quien engaña a la sociedad con información falsa, la oculta y la manipula, aun cuando ello puede costar miles de vidas. ¿No es corrupto alguien así? Mira, creo que tocas una figura muy sensible de la sociedad mexicana que tiene que ver con la definición de corrupción. Corrupción es todo aquel que haciendo uso, mal uso de su poder por el encargo público que tiene en este caso cada uno de los servidores públicos de los cuales se hace referencia a la encuesta del Inegi y demás. Aquel que usa el poder que tiene para quitarle a los demás o al bien común un pedacito y quedárselo para sí. En ese sentido la discusión que hemos visto en el debate público ha sido claro, pero es que no tenemos un presidente que se esté adueñando y apropiando de bienes para sí mismo. Está muy bien, pero hay un movimiento, hay un grupo de gente y como te lo decía yo al principio, la red de corrupción no es una persona que actúe sola ni que sea la cabeza única de esto. Las redes de corrupción se tejen entre grupos de intereses, entre conflictos de personas que tienen conflictos de intereses entre sí y que se ayudan. Entonces, más que un agente corrupto, lo que estamos viendo aquí es que no se están ni desmantelando las redes de corrupción, ni se están impidiendo conflictos de intereses, ni se está evitando que la corrupción siga estando presente en la vida pública a alto nivel, a medio nivel y a nivel de la ciudadanía. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿acaso no es corrupto alguien que permite esto? Bueno, la corrupción no sucede por la corrupción de uno, sino por el sistema corrupto que hay alrededor de ello y no atacar ese sistema corrupto va a acabar por llevarnos a todos a un problema aún mayor. Sofía, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno amigos, pues los invitamos para el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal de Aztele.tv. Muchas gracias Sofía. Muchas gracias Enrique. Quédense en casa. Hasta la próxima. Gracias Enrique. Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.